¿Qué es el aceite de onagra? No se usan remedios de hierbas para curar, sino que hay algo muy curioso que es que se cura con complementos dietéticos también. Para cada enfermedad hay un complemento dietético apropiado que la cura o elimina los síntomas y es algo muy curioso que estoy aprendiendo últimamente. Pero el aceite de onagra yo lo usaba antes de estar aprendiendo medicina natural. El aceite de onagra se suele usar para las mujeres que tienen problemas con la menstruación. O bien porque tienen un síndrome premenstrual devastador o porque tienen una menstruación bastante abundante o que les dura muchos días o porque tienen muchas molestias. Dolor, por ejemplo, dolor de cabeza, vómitos, diarreas... Bueno, hay muchos síntomas de las menstruaciones complicadas. Entonces, el aceite de onagra sirve para curar esto. Porque las mujeres que tienen la menstruación así, pues es porque tienen alguna carencia de algún tipo de... Hay una sustancia que se llama prostaglandina que tiene que ver con esto. Pero también hay otras carencias de vitaminas como la carencia de vitamina E o de vitamina B6 que también contribuyen a que las mujeres tengan estos problemas menstruales. Entonces, si no es otra complicación, por ejemplo, de pólipos o esas cosas. Se hizo un estudio en el Hospital St. Thomas de Londres donde a 65 mujeres que tenían estos síntomas menstruales se les dio aceite de onagra durante un tiempo. Y al 61% de las mujeres se le quitaron los síntomas. Entonces, yo os puedo decir que si tenéis estos síntomas menstruales, ya sea síndrome premenstrual, menstruación dolorosa, una menstruación muy abundante que os dura mucho, probadlo. Lo venden en herbolarios, normalmente viene acompañado de algún tipo de vitamina. Este, por ejemplo, viene acompañado de vitamina E, es aceite de onagra con vitamina E. Como es aceite... Un momento. Como es aceite, viene en perlas. Entonces, este, por ejemplo, que yo tengo, se toma dos veces al día. Y es alucinante. Es alucinante porque, bueno, a mí ese no de premenstrual no me lo quita. Pero todo lo demás sí. De tener una menstruación un montón de larga, de tener una menstruación de tres días, nada más tomando esto, que es aceite de una planta, nada más. Efectos secundarios, bueno, no sé si sabéis que hay un lasante de toda la vida, que es que se toma en ayunas una cucharadita de aceite varios días y eso es lasante. Bueno, pues si lo estás tomando mucho tiempo, es un poco lasante, pero si lo estás tomando mucho tiempo. Si te lo tomas unos días antes de la menstruación, no tiene ningún problema. Pero vamos, que quiero enseñaros porque es que esto es un milagro de la naturaleza. Solo puedo decir eso, es buenísimo. También, además del aceite de onagra, hay aceite de borraja que sirve para lo mismo. Pero el aceite de onagra es el que se suele recomendar porque es mucho mejor y tiene un efecto más fuerte. Bueno, pues esto es lo que tenía que decir. Espero que os haya resultado interesante y útil. Ya sabéis, lo buscáis en los herbolarios. Y bueno, pues hasta pronto.